como crear una voz en off generada por ordenador en inglés o en diferentes idiomas. Spechelo Antes de empezar tengo que decirte que no recibo ningún pago directo o indirecto de los creadores de Spechelo. Creé este vídeo porque después de leer algunas de las críticas sobre Spechelo, me di cuenta de que la gente podría no saber cómo utilizar correctamente el software de voz en off generada por ordenador. He utilizado Spechelo para crear todos mis vídeos que están en inglés. También he utilizado Spechelo para crear vídeos en otros idiomas. Como puedes ver, consigo likes en la versión en inglés y consigo likes en los vídeos que están en otros idiomas. Por lo tanto, para mí Spechelo es un producto excelente. Además, no se puede hacer mejor cuando se trata del precio y lo que se obtiene por este precio. El precio es de 47 dólares para toda la vida. Esto no es 47 pesos al mes, esto no es 47 pesos al año. Este es un pago único de 47 pesos. Sin embargo, dependiendo de la época del año, este precio puede bajar a 27 pesos. Sin embargo, para crear una voz en off en vietnamita y algunos otros idiomas, hay que comprar la versión Pro, que cuesta 127 dólares de por vida. Pondré un enlace al sitio web de Spechelo en la descripción de abajo. Esta es la interfaz de usuario de Spechelo. El problema de la interfaz de usuario es que solo viene en inglés y no en otros idiomas. Sin embargo, este programa es tan fácil y sencillo que realmente no importa si sabes o no sabes inglés. Además, siempre puedes copiar y pegar el texto de cada icono de Spechelo en Google Translate. Este icono verde de la parte superior te permite traducir el texto a cualquier idioma. Este icono azul te permite escuchar una muestra de la voz. Este icono verde creará la voz en off. Este icono azul reproducirá y le permitirá escuchar la voz en off. Este icono verde descargará la voz en off. Si quieres utilizar Spechelo para crear una voz en off generada por ordenador en otro idioma, solo tienes que escribir un texto. No importa cuál sea el texto porque lo que estás haciendo es activar la inteligencia artificial para ese idioma. Por ejemplo, he añadido un texto en inglés y lo voy a traducir al japonés. En la parte superior hago clic en traducir. Como puedes ver, Spechelo traducirá el texto del inglés en la parte superior al japonés en la parte inferior. A continuación, hago clic en traducir y esto hace que aparezca la inteligencia artificial japonesa. Como ahora tengo la inteligencia artificial japonesa activada, puedo crear una voz en off o un discurso en japonés. Sin embargo, Spechelo solo traducirá el texto una vez. Por lo tanto, todo el texto debe estar ya traducido. Lo que la mayoría no se da cuenta es que la forma en que escribimos y la forma en que hablamos no siempre es la misma. Para que la locución generada por ordenador suene natural, hay que olvidarse de la gramática. Cuando hablamos, hacemos respiraciones grandes y pequeñas todo el tiempo, y cada respiración sería una coma o un punto en la escritura. Además, cuando hablamos, a veces no tomamos un respiro y seguimos hablando cuando debería haber una pausa. Además, cuando hablamos, añadimos palabras al principio o al final de la frase que la hacen gramaticalmente incorrecta. Además, mucha gente se olvida de utilizar el pasado y el plural al final de las palabras. Todo esto puede hacer que la voz en off suene a ordenador. Por lo tanto, cuando generes la locución, deberás escucharla y luego hacer las correcciones pertinentes. Como puedes ver aquí, estoy haciendo correcciones quitando puntos, añadiendo comas y cambiando las sugerencias que el software Grammarly proporcionó. Todas estas cosas harán que la escritura sea gramaticalmente incorrecta, pero harán que la locución suene natural. Una de las mejores cosas de espechelo es que puedes generar la misma voz en off tantas veces como quieras. Uno de los trucos para usar espechelo es hacer clic en el icono que dice tono amigable. Si usas los iconos que dice tomo normal o tono serio hará que la voz en off suene como un ordenador. Sin embargo, la inteligencia artificial para los otros idiomas no tiene el icono de tono amistoso, pero creo que suenan naturales. Si quieres saber cómo traducir tus vídeos actuales o futuros a otro idioma, haz clic en el pequeño círculo blanco de la parte superior. Te llevará a mi video llamado como traducir un vídeo a diferentes idiomas, audio y sonido.